En otros temas, ante las violaciones en las que han incurrido algunos gobiernos estatales en la aplicación de la reforma educativa, el secretario de Educación Pública, Milo Chuaifet, pidió a sus homólogos de los estados hacer cumplir las disposiciones legales del artículo tercero, combatiendo inercias y privilegios. Pidió a los secretarios de Educación estatales hacer un frente en defensa de la reforma educativa e hizo un llamado para redoblar el trabajo privilegiando la educación en México con visión de largo plazo. Esto al inaugurar en Zacatecas la 37ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Tenemos el privilegio de protagonizar un verdadero parteaguas en la historia del sistema educativo mexicano. A nosotros, a quienes nos encargaron conducir la formación en nuestros respectivos ámbitos, corresponde estar a la altura de las circunstancias. Un cambio tan trascendente como éste no puede consumarse de forma inmediata. Sabemos que enfrentar inercias y privilegios es una tarea ardua que reclama dedicación y tenaz empeño. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.